Actívate, motivate si quieres un poco de dos Quiero un puré, quiero un puré, quiero un poco de dos Quiero un puré, hoy quiero que te decidas Actívate, motivate si quiero un poco de dos Hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto Hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana Solo pide lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana Lo que yo te lo inyecto Actívate, motivate si quieres un poco de dos Quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto Hoy tendrás lo que me pidas Ey bebé, dime que tú vas a hacer Suéltate, motivate Ay mami, si tú quieras Que a mí me encanta tu guillajera Si tú quieres nos vamos on the crown Bien duro y agresivo Yo sé que tú eres de las que le gusta el castigo Matamos el tiempo Pero te digo Esto solamente si me activo So, activate Motívate si quiero un poco de dos Hoy quiero que te decidas, avísame Si quieres que te busque y por supuesto Hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana Solo pide lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana Lo que yo te lo inyecto Subactívate y motivame Suéltate y agárrame En la cama matame sin duda La pasarás bien Tengo lo que pide No te más un vape aguanta Lo traigo exquisito fresco Las ganas son tantas Y no te quites Tengo ticket pa' toda la semana Soy un duro Te lo emburro Y nos vemos mañana Tú tranquila Yo tequila Voy a darte con ganas Te garantiza Pregúntaselo a tu hermana Hoy corres con suerte Y verás me voy en guira Chequeando la movida A ver si en verdad te tiras Conmigo la maroma Ya sé que no es broma Cuando paso te asomas Vámonos y toma Toma, toma Actívate Motívate si quiero un poco de dos Hoy quiero que te decidas Avísame Si quieres que te busque y por supuesto Hoy tendrás lo que me pidas Tengo el presupuesto pa' la semana Solo pide lo que yo lo proyecto Tengo un pana que se lleva a tu hermana Lo que yo te lo inyecto So actívate Motívate si quiero un poco de dos Hoy quiero que te decidas Avísame Si quieres que te busque y por supuesto Hoy tendrás lo que me pidas Actívate Motívate si quiero un poco de dos Quiero un puré Quiero un puré Quiero un poco de dos Quiero un puré Hoy quiero que te decidas Aquel Matando la rica Ya tú sabes Directamente de la rica de entretenimiento pa' mi Millones récord Lester Jampol Hype El verdadero gimmick oh my Prima, papa, guay Y balí Tú sabes mami Dame un call Dame un call Actívate T Pa' que tú veas como yo te lo inyecto Mucha calidad T T T T T ¡Suscríbete!